Hola super amigos y super suscriptores del mundo Bienvenidos a un nuevo gameplay para el canal En este caso vamos a jugar a Drap Your Game Es un juego que trata sobre crear niveles Puedes crear niveles para la comunidad del juego y que otras personas los jueguen Y jugar al de otras personas Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es jugar a modo aventura Y luego jugaremos a algún nivel que me encuentre De hace 20 años Ah por cierto, se puede hacer esto en modo 3D Vamos, ya está, no se más pasa el nivel Vale, este es de escapar Ahora Destruye todos los elementos azules Ah, esto es fácil Uy, 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 no, me he muerto No No, amigo Ya está Vale, escapa No, 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 hacia ahí no A ver Como era, si subo en las paredes Joder Joder Esto no quiere Vale, vale, soy Spiderman Soy Spiderman Quita Bueno, pues nada Tengo que ir ahora hacia abajo Y me lo he pasado Fácil, es muy fácil esto Tengo que destruir otra vez todos los elementos azules Vale Y ahora esto lo empujo Vale Ya, destruir todos los elementos azules Ale, hop No, no, no Que me matan, que me matan, que me matan Cuidado, cuidado Cuadros azules, cuadros azules No me matéis No Mierda Mierda, mierda Mierda Vale, ya estamos aquí otra vez Ya me salta la publicidad Que subirme en este coche Obvio No va a haber otra cosa Y saltar ahí Y ala Ya está Esto, esto, esto Esto ya Es a los escapist Escapist No, no, no Vale, tengo que tener paciencia Joder Pero como voy a tener paciencia Esto va con un lag Vale, vale, vale Despacio, despacio Bueno, menos mal que me paso este nivel antes Y puedo cambiar de nivel No Triste vida, no No, no, a ver Vamos, vamos, vamos Despacio, despacio 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 Vamos Despacio 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 Joder A ver Cinco segundos, por favor A ver, a ver Despacio Con buena letra Vamos Me cago en mis muertos pisoteados Nueve veces del que intento este juego Con lag Que lo ha optimizado mal para los nobles de Alcatel Con las últimas actualizaciones Y encima que tengo miopía que me cuesta ver Porque me habían echado las gotas ayer Joder Venga, venga Estoy todo el rato muriendo No soy yo, es el juego Que va mal Va mal optimizado Venga, ya está ¿Lo veis? La paciencia La paciencia es lo primero Vale, eso ya sé cómo se hace Vale, esto por aquí a la porra Por alguna extraña razón el personaje Sube las paredes corriendo En vez de con las manos Destruye todos los elementos azules Fácil Este ahí Este ahí Ya está Así de sencillo Hay niveles que se supone que son complicados Y son fáciles Esto ya requiere agilidad mental Vale, vale Tengo que esperar hasta Ver la salida O bueno También que el nivel Me lo pase solo Porque mira Esto se puede pasar solo No toco nada y ya está Me lo paso solo Bueno chavales Ahora vamos a jugar a niveles de la comunidad A ver si me encuentro algún nivel chulo Vale chicos Ya estamos en el nivel Vale Lo rojo Obviamente no lo tengo que tocar Esto sí Vale, vale, vale Subimos, subimos No entiendo por qué tarda el nivel Si casi no va con lag Que me mato Deyabu Hostia Vale, vale Me la he jugado ahí Ya sé lo que tengo que hacer Tengo que subir esto verde Como si fuera una tubería Vamos Porque Mario Bros En el Mario 64 Tenía la habilidad de Saltar de una pared a otra Buenas XD Me cago en todos Mis muertos pisoteados Coño, coño Vale Despacio Ostras No sé cómo he hecho eso Uy Uy, uy, uy A ver Si me dejas subir Ya está Me lo he pasado Vale Vamos a hacer una última partida Ahora tenemos que escapar En este que es de Sonic CD O se supone que es de Sonic CD Yo que sé Tengo que guardar Ahora me saldrá la opción de guardar Vale Subo por aquí Subo por aquí Subo por aquí Y ya está Ala Ya me he pasado el nivel Bueno Espero que os haya gustado Mucho este juego De crear tu juego Así Niveles Y mapas Si te ha gustado mucho Darle un buen Lickazo al vídeo Compartirlo Suscríbanse Active la campana Notificaciones suculentas Y nos vemos en el próximo vídeo Chau Pesca